Como en los días de hoy, antes del día de hoy, así será la venida de Dios. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadlo, en tanto estás cercano. Y vamos a ver, como, hacia él, hacia él. ¡Chuy! Por los tiempos se enoje, así será, así será, así será. Iban predicando condenado al pecador, la gente no, no lo entendía, como Sodoma y Gomorra. Así será, así será, así será, porque la gente endurece en su corazón, a la palabra de mi Señor. Como en los tiempos se enoje, así será. Así será, así será, iban predicando condenado al pecador La gente no, no lo entendía, como Sodoma y Gomorra Así será, así será, así será, porque la gente endurece su corazón A la palabra de mi Señor Búscale mi amigo, búscale mi hermano Hoy puede ser tu día de gozo y de salvación No lo pienses tanto, ven a Jesucristo Eres la medicina que sana tu corazón Si tú le aceptas voy a Jesucristo Una vida nueva y ningún nombre te darán Solo Jesucristo es la vida eterna Que borra tu pecado y no te acuerdas desde ayer Oye, oye, aquí está el sur ¡Futur! ¡Vaya! Búscale mi amigo, búscale mi hermano Hoy puede ser tu día de gozo y de salvación No lo pienses tanto, ven a Jesucristo Eres la medicina que sana tu corazón Si tú le aceptas voy a Jesucristo Una vida nueva y ningún nombre te darán Solo Jesucristo queda muy eterna Que borra tu pecado y no te acuerdas Desde ayer ¡Futur! ¡Futur! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.